chicas chicos les quiero platicar de algo muy raro que me pasa vean qué hora son las 11 26 a esa hora es recibir un mensaje si es que iba a chequear yo en mi celular es ahora siempre la veo todo el tiempo se escucha un poquito raro y no sé si les ha pasado a ustedes también pero es ahora yo siempre la veo siempre que el reloj son las 11 26 siempre que que agarro un boleto son las 11 26 es algo rarísimo o en veces cuando me van a dar el cambio en la tienda me regresan 11 26 no sé es algo rarísimo que pasa 11 26 es mi cumpleaños pero no sé aparte de ser mi cumpleaños siempre estoy viendo ese número les ha pasado a ustedes eso es algo rarísimo hola sabis ahorita estoy grabando porque quise cortarme mis puntas normalmente no me corto mi cabello pero no sé por qué me pasó que me enteraron unas ganas de cortármelo ahorita y me corté un poquito quise 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 cortarme un poquito lo azul las puntas y se me dañaron un poquito y como les decía cada vez que te pintes tu cabello ahí está mi cabello y se ve cada vez que te pintes tu cabello se te va a maltratar a veces como les decía ahorita que cada vez que se pinten su cabello se les va a ir maltratando este año yo me hice a hombre dos veces que lo degradado que me puse que es como cloro que te quita de color al el color de tu cabello luego me puse lo de la azul y el morado y si está un poquito maltratado no sé si se alcanza a ver un poquito las puntas no está tan dañado como pensé que se me iba a maltratar pero no sé por qué ahorita quise cortármelo y ahorita miraron qué tanto me corté y si a ver cómo me queda chicas chicos si me ven chicas chicos hoy casi no he hecho blog porque he estado bien ocupada hoy hice varias cosas en la casa que hacer es y también edite un vídeo tardé como dos horas para editarlo es un vídeo para mi canal principal y ahorita vamos a ir a un cumpleaños y me tuve que alistar bien rápido así es que mi cabello está mojado no tuve tiempo de peinármelo y así es como se ve son las seis nomás que ya ya está bien oscuro ahorita y parece que si ya fuera bien bien de noche pero todavía es temprano y yo creo que apenas ahorita van a empezar a hacer lo que hacen en las fiestas de las piñatas y todo eso ya compré los regalos y ahorita iba a hacer blog ahí en la tienda pero había mucha gente y estaba yo bien en la carrera que quería agarrar algo rápido que que ni siquiera grabé y si nos vemos en rato hola que tal a todos apenas regresamos de lo de la fiesta del cumpleaños y no grabé tanto porque estaba oscuro y la cámara no graba tanto cuando días de noche no graba muy bien y cuando no hay mucha luz no se distingue muy bien las cosas por eso no grabé mucho y el día de hoy estoy bien ocupada haciendo varias cosas como en la casa haciendo los quehaceres y no tuve mucho tiempo de grabar y no sabía si querían ver cuando estoy haciendo esas cosas barriendo y esas cosas pero espero que les esté gustando estos blogs y quise no quise dejarla sin enseñarles el blog de hoy porque quiero hacer un blog todos los días por el mes de noviembre y pensé dije ya que no les ya que no grabé tanto hoy voy a hacer un blog donde estoy hablando de unas cositas con ustedes les confieso que hoy como anduve muy ocupada no tuve mucho tiempo de arreglarme para lo del cumpleaños y si me sentí un poquito insegura no me no me gustó como me miraba y me tuve que meter a bañar y me tuve que ir con mi cabello mojado solamente me agarre poquito aquí aplique maquillaje cualquier ropa y fui y si a veces a otra cosa que hice fue de que me corte un poquito mis puntas del cabello y yo pensé que me había cortado poco pero siempre si me corte como tanto así y es que ya ya quería cortarme lo que es lo azul porque lo azul las puntas de abajo es lo que se me ha maltratado más por lo por tanto tinte que me ha aplicado pero yo siento que mi cabello no está tan maltratado como otras personas que se lo pintan ya que siempre me aplicó tratamientos y no me lo lavo todos los días pero si me baño todos los días solamente que no me lavo el cabello todos los días les quiero compartir unas cositas que tengo en mi bolso este no es el bolso que llevo para todos lados pero este me lo regaló mi esposo para navidad ya tienen como unos cuatro años creo cuatro o cinco años y no me acuerdo qué cosas tengo aquí tengo unas cosas guardadas unas que llevaban este que traía yo en este bolso que cuando y agarre otro bolso ya nunca pasé estas cositas al otro bolso no sé si se las ha pasado ustedes y yo no tengo tantos bolsos yo solamente tengo tres tengo uno rosita que ya han visto que les voy a poner una imagen aquí tengo este que se lo tengo guardado que casi no lo uso este y cual otro a tengo otro rosa uno más grande que me regaló mi hermana para mi cumpleaños y si no tengo muchos bolsos solamente esos tres casi no soy tan fanática de bolsos en pero si les voy a enseñar hoy me da mucha pena porque sé que en esta bolsa tengo unos lentes hace unos años atrás yo usaba lentes y era algo que no me gustaba para nada no saben a reír ahorita que les enseñe mis lentes les voy a contar bien rápido mi historia de los lentes no sé si quieran escuchar esta historia pero si es algo que me gusta hablar que siento que es un poquito interesante o para mí no sé a los 11 creo que 11 años yo ya empecé a necesitar lentes solamente que yo no quería usar lentes porque los niños luego se ríen de ti te dicen cuatro ojos y todo eso y yo era la única que iba a usar lentes en mi familia yo no quería usarlos cuando iba a la escuela nos hacían el chequeo del examen de la vista tenías que leer unas letras a cierta distancia y cada vez que la enfermera nos hablaba yo lo que hacía era que me grababa las letras que estaban en esa cartulina y a cuando me tocaba a mí decirlo las letras de la cartulina yo decía f j l m y la enfermera decía muy bien el que sigue y en las mismas letras que nos hacía decir la enfermeras es que yo ya sabía cuáles letras eran porque me las grababa y por varios varios tiempo para por bastante tiempo pude engañar a la enfermera de que no necesitaba violentes hasta que un día la maestra que a rato nos cambiaba de escritorios y una vez me cambió al escritorio de más atrás y yo ya no alcanzaba a ver las letras y me dijo ven para acá del día porque mi primer nombre es del día me dijo tú ves bien las letras le dije no no las alcanzó a ver ella me dijo tienes que ir con la enfermera y ella con la enfermera ahorita para que te cheque la vista cuando llegue con la enfermera para que me chequeara la vista yo me acerqué para poder grabarme nuevamente las letras de la cartulina y amigo a ahí quédate leeme lo que está aquí y ya no le pude leer lo que estaba allí y fue cuando me descubrieron que necesitaba lentes y creo a los 11 años yo ya no empezaba a ver bien ya como a los 13 años fue cuando se dieron cuenta que ya no pude engañar a la enfermera y si me le mandaron una carta a mis papás diciéndole que yo necesitaba que me chequearon la vista fui a que me chequearon la vista ya me pues recetaron unos lentes y en ese tiempo no había tanta variedad de lentes eran unos lentes bien grandes así como redondos amarillos y no era tan tan grueso lo de lo del lente y ya esos lentes están bien feos pero yo sabía que les había costado mucho a mis papás por eso los cuidaba yo mucho y son los que usaba pero para cuando iba a la escuela yo no me los ponía solamente me los ponía cuando iba a leer el pizarrón pero yo fingía que yo no necesitaba lentes según nomás para ver el pizarrón pero en realidad no miraba yo nada bueno no que no miraba nada pero no miraba al lejos no miraba de lejos pero cerquita todo miraba bien ya después un año después me volvieron a hacer el examen de los ojos y ya un ojo creo era un poquito más lo que necesitaba yo del lente agarre otros lentes diferentes que están en esta bolsa creo que están aquí porque ni siquiera he visto esos lentes a los primeros lentes se los regale a mi prima porque ella miraba ella tenía la misma no sé cómo se dice lo mismo que yo así es que esos lentes se los regale a ella ya después agarre estos lentes de esos eran también bien caros y los cuide mucho esos lentes me duraron los usé por como siete años sus estos lentes y pues creo que yo creo que ya necesitaba otros pero los lentes eran muy caros que me tuve que quedar con estos por varios años hoy no qué pena es que nunca me han gustado los lentes se ve bien borroso wow no veo nada está bien borroso les voy a contar porque no veo nada pero ahorita les sigo contando de eso esos lentes me los llevaba yo a la escuela pero yo los dan nunca me los ponía solamente los llevaba yo en su carterita solamente cuando necesitaba usarlos es que uno quería que nadie supiera que usaba lentes porque me daba mucha pena ponerme los lentes es que pasó todo lo de la secundaria preparatoria nadie sabía que usaba lentes solamente unas cuantas personas que iban a la misma clase que yo y ya después que salí de la preparatoria entre a la universidad y agarre un trabajo donde me cubría la aseguranza de agarrar cualquier lentes que yo quisiera pero ya yo quise agarrar lentes de contacto y me gustaron mucho los lentes de contacto solamente que si eran son un poquito difícil de cuidar porque los tienes que estar limpian de todo eso y después más adelantito yo tampoco quería usar lentes de contacto ni quería usar lentes es que me hice la cirugía la sec que es algo que fue una de las mejores decisiones que he hecho en mi vida porque me encanta ya después del día de el día que me hice la cirugía la sec ese mismo día yo podía ver bastante todo lo miraba y todo se miraba más verde más bonito ahora sí les voy a enseñar que traigo en esta bolsa porque ya mucho mucho plática y plática y nada de que les enseño verdad traigo una cartera esta cartera también me la regalo a mi esposa y si todavía tengo unas tarjetitas aquí adentro un millón de dólares traigo unos recibos aquí adentro mi licencia o cuando qué más muchas tarjetitas o esa es la tarjetita que esta es una de las esta es la tarjetita con la que estuve pagando lo de mi cirugía la así porque la pagué en pagos está aquí entonces esta bolsa ya tiene muchos años que ni la uso y aquí tengo una carta que cuando iba a la secundaria la maestra nos dijo que hiciéramos una carta que escribiéramos cinco metas que querías alcanzar para creo diez no diez años y a los diez años después fue cuando abrí esta carta y todas las metas que están aquí adentro las logré estoy muy orgullosa de mí misma porque todas esas metas que yo había escrito aquí adentro las logré una de ellas era graduarme de la preparatoria otra decía ir a la universidad que si fui pero jamás puse y graduarme de la universidad pero sí puse a la universidad la carterita y aquí tengo y aquí tengo otra carterita donde guardo como mis credenciales los voy a enseñar una foto de cuando iba yo en la preparatoria que tenía 14 14 15 15 años no 14 años porque apenas a 14 años porque apenas había entrado a la preparatoria y qué más nada más les voy a enseñar bien rápido lo que traigo aquí traigo unas discos quién se acuerda de estos creo cuando iba a la universidad seamos trabajos y los tenía que guardar aquí en estos discos unos dados ya se imaginarán que están a qué tanto tiempo tiene esta bolsa ahora está en un vídeo de que llevo en mi bolso en el bolso que uso actualmente pero es quise hacer este vídeo porque como no había grabado ningún blog para ustedes así para que vean unas cositas que guardaba yo en mi bolsa mi batería ha sido todo por hoy espero que les haya gustado este blog voy a tratar de hacer más blogs de tratar de grabar más de lo que estoy haciendo solamente que en vez soy muy ocupada y no puedo grabar todo pero voy a tratar de ser lo mayor posible de grabar para ustedes espero que les estén gustando gracias por su apoyo apoyo y por ver estos vídeos nos veremos hasta el próximo buenas noches bye